Cristo es la peña de oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el tío del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Gracias. 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 Gracias.